Con gran alegría recibieron sus viviendas de emergencia las familias que fueron afectadas por los incendios forestales del pasado mes de enero en Mulchen, esto a la espera de la construcción de sus viviendas definitivas. Estas casas que fueron gestionadas por el municipio mulchenino Colón Emi buscan entregar una solución provisoria a estas familias, la que consiste en una vivienda mejorada con sistema de aislación en paredes y techo, además de la instalación eléctrica. El alcalde Jorge Rivas llegó hasta la comunidad de Alguelemu para hacer entrega oficial de su vivienda a la señora Julia Guzmán, quien se mostró contenta de ya tener instalada esta solución habitacional y a la espera de que se edifique su vivienda definitiva. Sí, está bien, porque no es que puede llover después, si es botuerto, yo pensaba que no iba a llegar ya, me estaba como agurriendo así. Dije yo a la Paula, no, con paciencia mami, va a llegar a su casita y llegó. Porque yo le decía a la Paula, se agurra uno con su escuchón, tanto esperar, y hasta ahora ya llegó ella, estoy contenta con mi casita. Por su parte, Paulina Ibáñez, hija de la señora Julia, se mostró contenta por la calidad de vivienda entregada y que prontamente se comienza a construir la vivienda definitiva, por lo que agradeció a las gestiones realizadas por el alcalde Jorge Rivas y el equipo municipal, pues desde el primer momento estuvieron preocupados por entregarles la ayuda que necesitaban. Alegre, porque en el momento que uno veía las cosas como estaban, era imposible decir, ¿y a dónde vas a sacar otra obra? Entonces, es una de esas que sorprendía uno de ver, desde que todo está luego, poquito más. Sí, por lo menos yo estoy agradecida con el alcalde, porque él se ha movido bastante con todo lo que ha pasado, con la MUNI, así que, porque ellos nos lo han dejado solas, preocupadas, así que, contenta porque han estado con nosotros. Posteriormente, el jefe comunal se trasladó hasta el sector de Salto de Malven, lugar donde se entregó la casa a don Julio Jara, quien también dijo estar contento, porque esta vivienda le permitirá pasar los meses de invierno, a la espera de que esté lista su casa definitiva. Bueno, yo me encuentro bien, porque ya ha sido antes el invierno, de que entre la lluvia y todo, y ha estado agradado, porque ha sido bueno. ¿Le gustó entonces que le tuvieran esta casita lista ya? Sí, aquí ya, en una distancia para el invierno, mientras que llegue la otra. ¿Y qué espera de la otra? ¿Usted elige una vivienda de 90 metros cuadrados, grandota? Bueno, la señora que tenía era grande también. La alcalde Jorge Arriba se expresó su satisfacción de poder entregar estas viviendas y agradeció el trabajo realizado por el gobierno y el equipo municipal para dar prontamente una solución a estas familias que perdieron sus casas durante los incendios forestales que afectaron a sus sectores. Bueno, muy satisfecho de poder estar acá junto a don Julio. Recién estuvimos también con la señora Julia en el Güellemus. Y por lo tanto, estamos muy contentos de poder hoy día ya haber levantado estas viviendas de emergencia. Son, como su nombre le indica, viviendas de emergencia. Eso significa que en un tiempo más, y esperamos que durante el presente mes, sino el que viene, empecemos a construir la casa definitiva en el sector del Güellemus. Y luego aquí también, en el terreno que pertenece a don Julio. Va a tener una vivienda de aproximadamente 90 metros cuadrados, que por supuesto se suma también a esta vivienda de emergencia, que se ha levantado con la finalidad de que cuanto antes tanto don Julio acá en este sector, como la señora Julia y su familia, empiecen a habitar esta vivienda de emergencia. Es una gran satisfacción que sentimos como equipo municipal. Y agradecemos, por supuesto, al gobierno, agradecemos también al personal municipal que hace las gestiones pertinentes y que me toca encabezar y dirigir. Es una enorme satisfacción, como bien lo digo, de poder estar acá junto a don Julio, de sentir también sus expresiones de alegría. Lo mismo como hace un momento estuvimos en el sector de Algolemus. Así que, don Julio, lo felicito y me alegro que también usted esté contento. Cabe recordar que hace unos días don Julio y la señora Julia eligieron sus viviendas definitivas seleccionando ambos el modelo de 90 metros cuadrados y que posee tres dormitorios, living, comedor, baño, despensa, dos terrazas y una amplia cocina, lo que la hace más apta para la zona rural.